La chica de San Mateo, Ana Paula Roldán, se confiesa mediante este video, afirmando que Juan del Valle es un chico muy atractivo, con excelente figura. ¿Cuál fue el primer chico de reality, de todos los realities o de todos con los que estuviste? Pero no, pues es que nunca estuve con ninguno, en realidad, parecía bonito el cuerpo de Juan del Valle, pero hasta ahí, o sea... Ah, Juan del Valle siempre le gustó. Solamente me parecía agradable el cuerpo, porque a mí siempre me han gustado los hombres con cuadritos. Ante estas declaraciones, el chico reality no se quedó callado y dijo lo siguiente... ¿Qué pasa con Ana Paula? Que ella es un en vivo, le dice que me gustan los cuadros de Juan del Valle. ¿En serio? Yo no había visto ese en vivo. Esto de Ana Paula, ella me lo dijo antes cuando trabajábamos en otro reality. ¿Te gusta Ana Paula o no? Ana Paula, Ana Paula es una chica guapa, es una chica inteligente, que cualquier persona, cualquier hombre, estaría encantado de estar con ella. Como yo, es que ya en su momento nosotros como que tuvimos algo por ahí. Es que ya en su momento nosotros como que tuvimos algo por ahí. ¿Qué puede ser? Tiempo recontra pasado. O sea, eso ya es pasado, pasado. ¿Qué se podría decir? Es que no quiero que me niegan, Ana Paula, entonces no quiero decir algo porque después ella me va a negar y va, imagínate, quedó horrible en televisión, entonces no. ¿Por qué va a negar? Tuvimos algo, no sé, porque a veces así pasa, yo he visto que siempre niegan, entonces no quiero pasar por eso. Pero no, todavía Ana Paula, Ana Paula es una increíble persona, es una increíble chica. Por allá subió unas fotos que causaron furor en las redes. ¿Y ideas con ella de viaje, ya que está viajando por todo el mundo? Sí, puede ser, puede ser. ¿Por qué no? ¿A quién no le gusta viajar? Entonces nunca se puede negar la posibilidad de salir, conocer y pasar en compañía de grandes personas. Para de boca en boca, la azúcar.